Hola, soy Lilian Levy y soy nutrióloga, también soy consultora certificada en lactancia y me dedico a dar consultas a niños, a bebés para lograr que coman mejor. Mi objetivo es lograr que los niños coman de forma variada, suficiente, que disfruten los alimentos, los alimentos naturales, los alimentos en su estado más puro y que realmente los involucremos a la hora de cocinar para que ellos solos sean partícipes en su alimentación. Hoy vengo a platicarles sobre las cenas. La cena es el momento del día en el cual va a ser la última comida antes de irse a dormir, por lo tanto es importante que la cena no sea ni demasiado pesada ni tampoco demasiado pobre porque esto va a permitir que a lo largo de la noche el sueño se pueda conciliar de una forma mejor. Se ha visto en estudios que los mejores alimentos para dar de cenar son aquellos que tienen alto contenido de fibra, también contienen mucha cantidad de proteína y los que son más bajos en harinas refinadas. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos vamos a fomentar que nuestro cuerpo los vigiera de forma fácilmente y que pueda conciliar el sueño rápidamente. Así que a los niños en este momento del día podemos aprovechar para darle un boost de frutas y verduras que a lo mejor no alcanzaron a consumir a lo largo del día. Si tú notaste que tu hijo en la comida no comió muy bien, puedes aprovechar este momento de la cena para lograr que haga una buena comida. Así que te recomiendo que les des de cenar en una hora que no estén demasiado cansados porque cuando los niños están cansados por lo general no están de buen humor y ya no cenan bien. Por lo tanto, te recomiendo que les des de cenar aproximadamente una hora antes de que los vayas a acostar. Esto permite que su cuerpo pueda digerir los alimentos para que en el momento que se vayan a acostar ya estén mucho más ligeros y puedan conciliar el sueño fácilmente. Como les decía, tenemos que incluir muchos colores para que esta cena contenga muchas vitaminas y minerales que aporten muchos nutrientes en su cuerpo. Recuerden que los bebés tienen estómagos pequeños, por lo mismo tenemos que cuidar que la calidad de los alimentos sea adecuada para que aunque coman pequeñas cantidades, la calidad sea lo más importante. Estas cenas que vengo a compartirles son adecuadas para bebés a partir de un año ya que se hayan involucrado en la alimentación familiar, tanto como pueden ser para niños como que podemos consumirlos los adultos. ¿Por qué? Porque aquí lo que se trata es integrar a la familia en una alimentación basada en alimentos naturales sin tantos procesados. Por lo tanto, sería buena idea permitir que tu hijo haga los toques finales en la preparación de estos. Por ejemplo, si vamos a hacer un helado de mango, poner a los niños a licuar el mango para que conozcan la forma original del mango y que ellos se involucren en este proceso y esto los favorece a que después quieran probarlo. También podemos ayudar aquí cenando en familia, podemos sentarnos junto con ellos y platicar, aprovechar este momento para conectar con ellos y lograr aquí que realmente estén comiendo y relacionando en su cerebro con algo positivo, la comida con algo familiar y positivo. Y todo esto puede tener grandes beneficios a corto y a largo plazo. Vamos a pasar a nuestra primera receta que es un helado de mango. Para lograr este helado vamos a necesitar yogurt griego, lo que le va a dar esta consistencia cremosa. El yogurt griego es un yogurt que está filtrado a medida que queda mucho más concentrada la cantidad de proteína, por lo tanto es un alimento alto en proteína, en vitaminas, en minerales y bajo en lactosa. Entonces este yogurt se hace licuando mangos congelados, plátano y yogurt natural y esto va a permitir tener esta consistencia sin necesidad de añadir nada más. Es importante utilizar un mango que esté realmente congelado o un plátano que esté realmente congelado por lo menos por dos horas para que contenga esta lectura adecuada y una vez que lo hagas lo tienes que servir justo en ese momento. Una estrategia que te puedo dar para que todos quieran consumirlo es poner diferentes toppings o aditivos para este helado. Podría ser que pongas amaranto, chispas de chocolate, un poco de berries. Cada quien puede elegir cuánto le pone y de esta forma se vuelve una cena bastante divertida. Aquí tenemos un falafel. El falafel original son bolitas de garbanzo, garbanzo que se procesa en crudo, se remoja. Ya que está remojado se procesa en crudo y se forman bolitas y estas bolitas por lo general se fríen, se fríen en fritura profunda y se sirven en pan. Aquí te tengo una variación de este típico falafel al hacerlo literalmente untado en un pan como si fuera una tostada. Se convierte en una tostada de falafel. Lo que evitamos aquí es una fritura profunda. Entonces igual procesamos los garbanzos a medida que queden como una pasta, los sazonamos con un poco de limón, de sal y lo untamos en el pan. Y así podemos utilizar un sartén para dorar el falafel y después doramos la parte del pan y queda una tostada de falafel. Si esta la acompañas con una rica ensalada de jitomate y pepino queda una cena deliciosa y súper saludable. Esta receta de falafel también queda bien si haces las bolitas y las metes al horno. Así te evitas el uso de excesivo de aceite. La cosa aquí es que el garbanzo es igual una leguminosa. Por lo tanto es importante el proceso de remojar. El beneficio de las leguminosas es que contienen proteína de alta calidad cuando las combinamos con cereales como sería un pan pita, que de preferencia vamos a elegir un pan integral y de esta forma vamos a tener más saciedad y también vamos a tener una cena que nos ayude para conciliar una buena calidad de sueño. Aquí tenemos un ceviche de frijol, aunque suene raro pero es una deliciosa opción para dar una nueva cena y una nueva variedad en la alimentación de los niños. Lo que vamos a tener aquí es quinoa, frijoles cocidos, pueden ser frijoles negros o frijoles vallos y vamos a picar un poco de cilantro y un poco de jitomate. Los sazonamos con orégano y con limón y tenemos una cena deliciosa. Te voy a pasar un tip para que lo tengas de forma rápida. Si tienes los frijoles ya cocidos y la quinoa ya lista, entonces en menos de 5 minutos armas este delicioso ceviche, que si lo acompañamos con unas tostadas horneadas se convierte en una cena súper nutritiva. La quinoa puede contener saponinas, por lo tanto es importante remojarla pero con una media hora es más que suficiente. Vamos a remojarla hasta que veamos que el agua sale completamente clara y de esa forma sabemos que ya está lista. Y la quinoa se cocina igual que un arroz, es decir una taza de quinoa por una taza de agua con una pizca de sal. Así vamos a saber que está lista cuando se pone transparente y tiene como una espiral en el centro. No dejes que se sobre cocine para que no se bata. Una vez que tengas lista tu quinoa puedes combinarla con tus frijoles cocidos que hay que recordar que siempre tenemos que tenerlos remojados por 12 horas antes de cocinarlos. Y también el toque de cilantro y de perejil, aunque no lo crean pero tiene muchas propiedades en la salud. Por lo tanto no lo omitan y vamos a tratar de ponerle también orégano y otras especias que van a ayudar también con otras propiedades buenísimas para la salud de nuestros niños. Esta es una idea de cena oriental que aunque parece muy compleja es algo bastante simple de preparar. Solamente tiene verduras ralladas como zanahoria, calabacita y un poco de cebolla y lo envolvemos en una tortillina de harina integral así como también lo podrías hacer con pan pita integral. La cosa aquí es que tienes que ponerle huevo para que eso sea lo doradito que queda al frente. No es necesario freír a fritura profunda, solamente ir moviendo en un sartén a medida que se doren por todas las partes. Y es una forma en la que los niños están comiendo verdura, disfrutándola y de una forma variada y diferente. También vamos a acompañarla con una salsa de soya. La soya vamos a cuidar que siempre sea soya orgánica porque la mayoría de la soya es transgénica, es decir que viene modificada genéticamente. Por lo tanto si puedes conseguir salsa tamari o soya orgánica eso sería lo ideal. Y los niños pueden disfrutar remojando su rollito en la soya y luego disfrutando. Este tipo de recetas se acostumbran a ser fritas pero nosotros podemos utilizar un sartén antiadherente con un chorrito de aceite de aguacate. El aceite de aguacate es una buena opción porque aguanta altas temperaturas al mismo tiempo que no es una grasa refinada, por lo tanto no va a causar inflamación a nivel celular en el cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es tener los rollitos ya formados y con unas pinzas vamos a ir moviendo por todas partes de la tortilla hasta el momento que quede todo dorado. Con la parte del huevo va a ayudar a que se dore sin necesidad de añadir tanto aceite. Aquí tenemos unas papas rellenas de brócoli gratinadas con queso. Vamos a recordar que la papa es un carbohidrato, entonces muchas personas tienen miedo de consumir papa pero sería lo mismo dar de cenar quesadillas que una papa rellena y también la papa va a contener otro tipo de nutrientes como complejo B, vitaminas del complejo B, va a contener almidón que también van a aportarnos mucha energía. Entonces aportar papa junto con un vegetal como sería brócoli sería una muy buena combinación. Lo que tenemos que hacer aquí es primero cocinar las papas a media que queden suaves por dentro. Vamos a rebanar en dos y con una cuchara vas a sacar todo el relleno de la papa y después vas a sofreír un poco el brócoli, lo vas a mezclar con la papa, vuelves a rellenar las papas y pones solamente una rebanadita de queso para que se gratine. Lo puedes meter al hornito o poner en un sartén tapado y de esta forma te va a quedar unas papas rellenas riquísimas y es una forma también de presentar el brócoli para que los niños se vayan familiarizando con él. Espero que les hayan gustado estas cinco cenas. Recuerden que es importante que los niños no se vayan a dormir sin cenar. También pueden utilizar algunas de estas como lunch. Acuérdense que ustedes pueden utilizar estas recetas como más les gusten. Si tienen alguna duda o comentario pueden buscarme en mi blog estoy como foodimum.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!